¿Qué es la estadística del primer semestre del año? En la estadística del primer trimestre ya aparecían datos preocupantes. Esta segunda estadística lo que hace es confirmar esos datos preocupantes y territorialmente demostrar un aumento muy preocupante. Se refieren, además, a delitos contra la seguridad de las personas y la seguridad de los domicilios, que son los que mayor sensación de inseguridad crean en la ciudadanía. No me voy a extender especialmente en los datos porque ustedes los conocen y tienen la información. Pero, miren, en Asturias, como saben, hay un aumento del 31% de robo con fuerza en los domicilios. Tenemos también un aumento porcentualmente muy llamativo del 100% en asesinatos y homicidios, aunque hay que ponerlo en situación. Son tres frente a ninguno en el primer semestre del año 2015. Por tanto, hay que darles una cierta relatividad. Pero sí me gustaría incidir en otro dato, que es la disminución en aquellos delitos por tráfico de drogas, el 38,4%. Porque, miren, esa disminución tiene mucho más que ver con la disminución de efectivos policiales que se ponen a disposición de perseguir estos delitos que a una disminución real de los delitos por tráfico de drogas. Y este problema de falta de policías es uno de los que tenemos más importantes. En Avilés, por ejemplo, hay una situación de aumento que exige tomar medidas de forma inmediata. Es de las escasísimas ciudades en toda España que aumenta toda la tipología penal. Toda. Especialmente preocupante es ese 100% de aumento de robo en los domicilios o un 63,6% en los robos con violencia e intimidación. En Gijón se demuestra que sigue siendo un problema los robos en los domicilios, con un 20,2%. Un 20,2% que significa que ha aumentado 10 veces más que en España. Y que el 31% que aumenta en los robos en domicilios de Asturias significa que es un 15 veces más que en España. Por tanto, son cifras que conviene resaltar. Hay que felicitar a la ciudad de Oviedo porque tiene unos buenos datos estadísticos y eso también quiere subrayarlo. Y en serio, y en siero, perdón, sigue siendo un problema serio los robos en los domicilios. Un aumento del 73,9%. 35 veces más de aumento que en el resto de España. Bueno, lo que tiene que llevarnos esto es a buscar explicaciones. ¿Por qué este empeoramiento en una comunidad autónoma que estaba siendo ejemplo de seguridad durante lustros? Miren, hay tres razones fundamentalmente a mi juicio. Primera razón, disminución de plantillas. En España han disminuido en 22.000 efectivos los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. En Asturias son más de 600 los que han disminuido. Por eso les decía antes, fíjense en el dato de disminución de delitos por tráfico de drogas porque tienen que ver precisamente con esto. Porque hay muchos menos efectivos que se pueden poner, por ejemplo, a disposición de perseguir este tipo de delitos. En segundo lugar, se explican por problemas organizativos. El actual equipo del Ministerio del Interior ha puesto en marcha en el último año una serie de cambios organizativos que se refieren a nuevos horarios de trabajo de los policías y de las guardias civiles y a nuevos sistemas de vacaciones y de días libres. Pero lo ha hecho sin hacer contratos para cubrir los espacios que quedan y las bajas que quedan de servicio activo de estos policías. Creemos que estos horarios son mejores para los policías, pero significa que hay un 10% menos de policías que pueden estar en la calle o en servicios activos de investigación. Por tanto, esto requiere un refuerzo importante. En tercer lugar, la explicación está en la disminución sistemática de la inversión en recursos materiales que nos garanticen una eficaz labor policial. España sigue teniendo unos buenos profesionales en su inmensa mayoría en la policía y en la Guardia Civil. Pero son cada vez menos, tienen material obsoleto y además les faltan incentivos en material. Por ejemplo, está previsto este año dotar a una gran parte de las fuerzas de seguridad del Estado de chalecos que mejoraban su seguridad. Y este es un incentivo también para trabajar los propios efectivos y parece que no se va a producir por haber cerrado las inversiones previstas por el Gobierno a 12 de junio. Lo que está claro es que esta estadística es un segundo aviso, muy serio. Asturias aún tiene, aún conserva comparativamente unos aceptables parámetros de seguridad. Pero si no pone solución al Gobierno en Asturias a los tres problemas que les estoy indicando, habrá un aumento de la inseguridad de los asturianos cada vez mayor. Y, sobre todo, esto va a incidir en la imagen económica y social de Asturias que tiene hasta repercusiones económicas. Por todo ello, lo que le pedimos al Gobierno de España, al Ministerio del Interior, es un aumento paulatino de todos los efectivos que vino detrayendo de la seguridad, tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil. En segundo lugar, que resuelvan los problemas organizativos. Los generales, los que les indiqué, teniendo policías disponibles para poder sustituir, para poder ejercer activamente en ese 10%, por ejemplo, de disminución que significó el nuevo horario de tener policías en la calle. De carácter general, pero también de carácter concreto. Hay problemas organizativos serios en Avilés y, por tanto, se reflejan, como ven ustedes, en una estadística que, como les digo, exige respuesta inmediata. Y también se requiere aumentar las dotaciones de los medios materiales de los policías, aumentar la inversión en ese aspecto para incentivarlos y dotarlos de medios adecuados para que desarrollen todo el potencial profesional, que es mucho que pueden desarrollar. Queremos que Asturias siga siendo una referencia en materia de seguridad. El deterioro que se ha producido en los últimos meses, en el último año sobre todo, puede afrontarse corrigiendo los defectos. Por eso vuelvo a pedir al Ministerio del Interior que haga un esfuerzo en toda España, pero especialmente en Asturias y en algunas de nuestras ciudades de forma singular, para poder corregir este problema que empieza, que es la segunda estadística ya que evidencia de una forma clara. Gracias por ver el video.